El rechazo al 25% de aumento en la provincia es calonado al mes de agosto. Reapertura de las paritarias, el 82% móvil y contra la reforma del código procesal penal. ¿Quiénes están hoy acá marchando? Todas las organizaciones de la CTA más el MST y la corriente clasista. Ate, Apsade, judiciales, docentes, hay de todos los sectores. ¿Cómo va a seguir esto? Vamos a la legislatura y vamos a hacer el acto central ahí. Ahí vamos a leer un documento y terminamos nuestra jornada. Bueno, se dice hoy también en el que se trata el presupuesto. Importante, más allá de la letra fría, porque cuando le dan pleno poder al gobernador, después puede transferir partidas de un lado al otro. Después de la ejecución del presupuesto y no hay nada, nada de lo que se discute ahí. Ahora, ¿tiene la sensación de que se les presta atención a esta modalidad del reclamo, por lo menos por parte del gobierno provincial? Bueno, nosotros democráticamente decidimos el paro. Por ende, vamos a seguir protestando hasta encontrar. Estamos discutiendo ya un paro nacional, si a fin de año no hay una respuesta concreta para todos los argentinos. Ya en algunos gremios nacionales hablan de pedir, de alguna manera, un plus navideño. En Salta, ¿cómo se está gestionando esto? Lo estamos pidiendo desde hace un rato, desde el 20 de noviembre, que lanzó el paro nacional, que pedimos un adicional de 2.000 pesos para todos los trabajadores tengan o no el empleo, por lo menos para pasar a una Navidad mejor. Hasta el momento se ha dicho que no. Ah, bueno, siempre ellos dicen que no hay plata. Después salen resolviendo todos los temas. Plata para ellos hay. El 25% en el ministro de Economía que cobra 34.000 pesos, seguramente que es un fangote, pero en el que cobra 3.000 pesos no es nada.